¡Señoras y señores! Presentamos la sexta pelea de la noche. En la segunda eliminatoria de los pesos medios. Desde Puebla. Representando la disciplina del Kung Fu. Con un récord de cuatro ganados, dos perdidos y un empatado. Con 34 años de edad, un metro y 80 centímetros de altura. 83 kilogramos. Él es Jorge. Verá. El troyano. Y del Distrito Federal. Representando a la disciplina del Muay Thai. Con un récord de siete ganados, dos perdidos y cero empates. Con 32 años de edad, un metro y 80 centímetros de altura. 80 kilogramos. Él es Alfredo Morales. El Tsunami. Y el Tsunami. El réferi de esta pelea. Máster Gerardo Arrechea. Bueno, pues ya están los protagonistas de la segunda semifinal de peso medio aquí en la XFL. Una gran exclusiva del sistema Sky. Jorge Verdel Troyano de Puebla. Y Alfredo Morales. El Tsunami del Distrito Federal. En esta categoría que tiene como máximo 83 kilos, 800 gramos en las artes marciales mixtas. Kung Fu contra Muay Thai. ¿Qué opinas mi querido Memo? Pues vamos a ver si Alfredo, el Tsunami, como lo decía ahí en su cápsula, llega, arrasa y se va. Y así lo ha hecho. Las características en todas las peleas pasadas dentro y fuera de la liga. Es muy explosivo. Ganó con una llave de pie. Si tú bien lo recuerdas en su pelea pasada. Pero su especialidad es el Muay Thai. Entonces es un buen peleador. Y veremos a Jorge Vergara si tiene lo que se necesita para defender ese Tsunami, esa explosividad. Y no le vaya a salir con algún otro desastre natural por ahí, mi queridísimo Edgar. Y neutralice al Tsunami. Bueno, pues ahí está Jorge Vera. Ahí lo tienen. Un magnífico físico de este muchacho. 34 años, 4 victorias, 2 derrotas, 1 empate. Es realmente raro ver un empate. Y el maestro Rechea dice, listos, vámonos. Es la segunda semifinal en la edición de Peso Medio. Ya Alfredo Morales lo conocemos por la explosividad de su combate. Pero ven ustedes, la clase también, como se lleva a su frente. Y aquí, una derribada espectacular a doble pierna. Pero se prende a Jorge Vera de inmediato del cuello de Alfredo Morales tratando de sujetarlo. Va a ser una pelea que creo Rodrigo puede terminar muy rápido. Así es, como que no maneja el Tsunami entrar y que luego no se acabe la pelea. Una manera sorpresiva por parte del Troyano. Esa patada frontal, pero obviamente la agarró el tercero Morales. Hizo un derribe gran empate. Y veamos cómo está aplicando la llave el ámbar y se acabó. ¡Inflacable! Así es, Tsunami llegó, arrasó y pues ahora tiene la victoria a través de un apalancamiento de brazo. Espectacularmente ejecutado el ABC de Jiu Jitsu, tumbar. Y inmediatamente se fue por el brazo, Guillermo. Pues sí, ya lo mencionábamos que en su pelea pasada ganó con una llave de pie. Y ahorita con una llave de brazo. Y aunque él es muy conocido en el medio por el Mutai, pues lleva varias victorias ya utilizando una pureza en el Jiu Jitsu brasileño. Como decía el Rodrigo, ABC, derribe, control, vio extendido el brazo. Ahorita vamos a ver en la repetición qué bien ataca el brazo. La palanca se concentró en la montura. Y bueno, sorprendió obviamente a Jorge Vera, que en un momento dado quiso sorprender con este intento de patada de voladora de Karate Kid, si tú la recordarás. Pero aquí cambió todo, Edgar. Sí, fue impresionante. De inmediato se fue Alfredo Morales encima de Jorge Vera, tratando de encontrar una posición con ventaja. En un instante se acomodó para poder conectar la palanca al brazo y fue implacable en el tirón. Se lo lleva de inmediato, fracción de segundos en lo que Jorge Vera dijo, se acabó, ya no quiero más. Qué clase de castigo de Alfredo Morales, que tiene un futuro amplísimo en las artes marciales mixtas. Muy bien ejecutado el ámbar, ahí vemos en la repetición una técnica muy conocida y muy favorita por aquellos que practican y utilizan el grappling como su método de defensa. Y pues vamos contigo, Bazuca, para ver qué es lo que nos dices. Señoras y señores, presentamos al vencedor de esta pelea, a los 43 segundos del primer round, por su misión, el vencedor es... Alfredo Morales Tsunami.